Bueno, estamos ya con mi queridísimo Alejandro Entramasaguas, periodista de investigación de OK Diario, además uno de los mejores periodistas de investigación de España a pesar de su corta edad. O sea, publicó no sé cuántos casos mediáticos y de hecho el que vamos a hablar ahora mismo pues también es muy mediático. Yo veíamos a Alejandro hace poco en Cuadro, Telecinco, en todas las televisiones comentando este caso. Alejandro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Hugo? Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Me gustaría comenzar por el tema, por las últimas noticias sobre el testaferro. Yo estoy leyendo aquí titulares como Moreno recibió 5 millones de metálico en bolsas de supermercado. U otro titular, José Luis Moreno pagaba un apartamento de 3.000 euros a una prostituta de lujo. U otro titular, me pusieron una pistola en la cabeza para que no hable. Todo esto del testaferro de la trama Moreno. Yo pensaba que esto ocurría en las películas, pero que te ponga una pistola aquí en España en una trama en la que se encuentra involucrado Moreno. Me parece verdaderamente de película, literalmente, ¿no Alejandro? Bueno, es que es una película, es una película que no ha hecho nada más que comenzar y que conforme vamos desvelando detalles en OK Diario, pues lo que va ocurriendo es que se van añadiendo pequeñas dosis de mayor intriga y, si me apuras, mayor hasta ciencia ficción a todo esto, ¿no? Vamos a ver, por resumirlo muchísimo, nosotros lo que hemos hecho en OK Diario, entre otras cosas, aparte de desvelar cuál era el modus operandi de la trama presuntamente corrupta que dirigía José Luis Moreno y que ahora está investigando la Audiencia Nacional, lo que hemos hecho ha sido entrevistar a uno de sus testaferros que se dedicaba a constituir sociedades fantasma, a pedir préstamos millonarios a los bancos a sabiendas de que era un dinero que no se iba a poder devolver y lo que hemos hecho, como digo, ha sido a entrevistar a esa persona, ¿no? que estuvo, coincidió en los calabozos con José Luis Moreno y, entre otras barbaridades, lo que nos ha relatado ha sido como él ha sido testigo de tres entregas de dinero en metálico a José Luis Moreno por un valor total de 5 millones de euros unas entregas que, como digo, se entregaban en efectivo, en bolsas de supermercado, en sacos y en billetes, ¿no? Y este testaferro, entre otras cosas, lo que nos cuenta es cómo una de esas entregas, concretamente, de 320.000 euros tuvo que ir él a sacar ese dinero en efectivo del banco y que poco menos que se lo metió en efectivo, ¿no? Lo más gracioso, por decirlo de alguna manera, del asunto es que yo le preguntaba, bueno, y cuando José Luis recibía ese dinero ¿cómo reaccionaba? ¿qué hacía? Y nos decía, ¿no? Lo recibía con total naturalidad como si recibiera pipas, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que es bastante fuerte escuchar ese testimonio. Y luego, dentro de esa trama, ¿no?, de Moreno pues también se ha metido otro actor principal, ¿no? Otro actor, porque es muy conocido, y es Santiago Segura que yo, de hecho, esto ya es opinión personal, ¿no? Yo cuando vi a Santiago Segura entre tus publicaciones de investigación, ¿no? O qué diario, pues verdaderamente me sorprendió muchísimo. Yo sí que es cierto, y esto lo tengo que decir aquí públicamente que tengo un amigo, muy buen amigo, que me había comentado que Santiago Segura, que Moreno y demás se habían reunido en esa casaza que tiene que le van a esperar ahí al pasillo, ¿no? Bueno, pues todas las, digamos, las personas que le cuidan la casa, que vas pasando de habitación en habitación, que vas viendo pianos por todas partes, ¿no? Que para, desde que entras hasta llegar a la casa, tienes kilómetros y kilómetros de carretera, ¿no? Es decir, a pesar de que lo sabía, no sabía hasta dónde llegaba, digamos, el sujeto Santiago Segura en esta trama, ¿no? Precisamente tú publicabas hace poco en Oqué Diario que Moreno y Segura se reunieron con el cabecilla de la operación Pitella para preparar el cobro de R2B. Luego, otro titular, el cabecilla de la trama Moreno confirma su cita con Santiago Segura. Nos reunimos durante una hora. Y luego otro titular, si cabe todavía peor, José Luis Moreno dio 500.000 euros a Santiago Segura por prestarle una sociedad para cobrar de R2B. Coméntanos esto, Alejandro. Bueno, vamos a ver. Cuando salta el nombre de Santiago Segura, como que presuntamente está metido en toda esta trama, el cineasta se encuentra promocionando su nueva película, A todo tren destino a Asturias. Y, bueno, sale públicamente diciendo que es totalmente falso, que no tiene nada que ver, poco menos que no conoce a José Luis Moreno y mucho menos a los integrantes de la operación Pitella, ¿no? Esta trama presuntamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional. Entonces, nosotros nos ponemos a trabajar y no solo demostramos de sí que conoce a José Luis Moreno, sino que estuvo reunido en su casa con el productor y conocido Ventríloco y con Antonio Aguilera, que es en UGUN, el juez Ismael Moreno, el cabecilla de esta trama investigada, entre otros delitos, por estafa, por blanqueo de capitales y por organización criminal, ¿no? Y no solo publicamos que estuvo reunido con esta persona, Santiago Segura, sino que además lo acreditamos con un documento, en fin, bastante fuerte, que es una fotografía, ¿no? ¿Qué pinta Santiago Segura en toda esta historia? Vamos a ver. José Luis Moreno pretendía acceder, en el año 2017, pretendía venderle a Radiotelevisión Española una serie de comedia que se llamaba Aquí, mando yo y punto com. Pero como José Luis Moreno, desde mucho antes del año 2017, figuraba en la lista de morosos de la agencia tributaria, no podía contratar con Radiotelevisión Española. ¿Qué fue lo que hizo? Organizó una operación, una treta, que consistía en usar a alguien de pantalla, un hombre de paja, para, a través de esa persona, que esa persona le prestara su sociedad, a su productora, a su empresa, y a través de esa empresa poder contratar con Radiotelevisión Española sin que el nombre de José Luis Moreno apareciera. ¿Quién es esta persona? Santiago Segura, que le prestó su productora, Amiguetes Entertainment Sociedad Limitada, que fue a la que Radiotelevisión Española le adjudicó este contrato de 6,2 millones de euros. Nosotros lo que hemos publicado, aparte de este contrato, es que Moreno, en un contrato, en un segundo contrato, paralelo al de Radiotelevisión Española, a un contrato secreto, pactó con Santiago Segura entregarle medio millón de euros gracias a haberle dejado, haberle prestado su sociedad para hacer esa operación. Entonces, pues, esa es la historia. Antes me habías preguntado algo que se me hacía olvidado responder, pero que me gustaría hacerlo, no por nada, sino para contarle a toda la audiencia toda la historia. Me habías preguntado por unas prostitutas, por el presunto pago de unas prostitutas. Bueno, pues, presuntamente, según nos contaba el testaferro, con parte del dinero que cobraban de los bancos y que luego no devolvían, José Luis Moreno, al parecer, siempre, según este testaferro, contrataba meretrices, prostitutas de lujo, a las que le ponían pisos de lujo. Nosotros, en la información, mencionábamos uno de ellos ubicado en la Torre de Madrid, en la Plaza de España de Madrid, que costaba 3.000 euros al mes. Allí alojaban a una de las prostitutas, por cierto, una prostituta de 25 años, y la usaban, aparte de para satisfacer sexualmente a algunos de los miembros de esta trama, la usaban de espía. Es decir, se metía en la cama con algunas de estas personas, aprovechaba para sacarles información y toda esa información acababa luego en manos de José Luis Moreno. ¡Qué increíble! Bueno, me gustaría ya, me gustaría ya, terminar preguntándote cómo quedó el tema de Bono. La última investigación más relevante que has publicado más mediática ha sido esa trama, digamos, una de las tramas más de Bono. ¿Cómo ha quedado la historia? ¿Tenemos alguna noticia más? ¿Vais a publicar algo en los próximos días, meses o estáis investigando más sobre ello? ¿Cómo está la historia? Bueno, vamos a ver, pues la historia está en un momento perfecto porque ya hemos destapado, en fin, lo más escandaloso, pero seguimos tirando del hilo y el problema es que conforme vamos avanzando vamos descubriendo nuevos datos, cada uno de ellos más impresionante, ¿no? De hecho, yo ahora mismo me encuentro en un lugar recóndito de España tirando del hilo e investigando, continuando investigando este asunto, ¿no? Yo creo que es escandaloso que el actual director general de la policía, del PSOE, llamado Francisco Pardo Piqueras, un protegido de José Bono, siendo secretario de Estado, haya adjudicado 50 millones de euros a una empresa llamada Tecnove y que cuando deja de ser secretario de Estado esta empresa le agradece esas adjudicaciones millonarias haciéndole vicepresidente de la empresa, un cargo que ostenta durante seis años, pero no conforme con eso, cuando deja de ser vicepresidente de esa empresa privada, Pedro Sánchez lo rescata como director de la policía y siendo director de la policía, desde la dirección general de la policía, le sigue adjudicando contratos públicos a esta empresa. En fin, esto es una historia que no ha hecho nada más que empezar, que vamos a continuar, por supuesto, en lo que hay diario, con entregas aún mucho más escandalosas y en fin, a mí lo que me llega desde el Ministerio del Interior, desde gente muy próxima a Fernando Grande Marlasca, es que Francisco Pardo Piqueras en primer lugar está en la cuerda floja por todos estos escándalos y puede caer en cualquier momento, por mucho que el Ministerio del Interior en un futuro quiera camuflarlo como una renovación o como vete tú a saber cómo y luego en segundo lugar que Marlasca lógicamente tiene un cabreo impresionante porque si bien es un cargo que orgánicamente depende de él, es una persona que le impusieron desde el Partido Socialista, no es alguien que él eligiera, no es alguien de su confianza, es alguien que le impusieron desde el PSOE, concretamente, José Bonos se lo impuso a Pedro Sánchez que sin duda le concedieron este deseo, esta petición y claro, Marlasca, aunque no diga nada, le está fastidiando muy mucho que por culpa de una persona ajena a él se esté viendo manchada en general todo el Ministerio del Interior. Alejandro, un placer tenerte aquí en Segunda Dosis en el programa de Alfonso Rojo en Pristec y Tal. Muchas gracias por atender este abrazo. El placer es mío, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.